Además del certificado de bachiller destacado. ¿Cómo están amigos? Desde la Casa Grande del Pueblo se va a hacer la entrega de un reconocimiento a los bachilleres de excelencia de todo nuestro país. Son 9,749 estudiantes los cuales han obtenido excelencia en sus estudios, por lo que se les va a entregar, además de un reconocimiento, un bono de mil bolivianos a cada uno de ellos. Son los estudiantes más destacados de distintas unidades educativas, tanto de educación fiscal, de convenio, como también particular. Ahí está, uno a uno, están llamando al frente y será el primer mandatario del Estado quien haga esta entrega. Mil bolivianos a cada uno de los estudiantes, adicionalmente se va a hacer la entrega también de lo que es el título de bachiller de manera gratuita para todos los bachilleres de nuestro país, como también la fotocopia legalizada para que con los documentos ellos puedan acceder a lo que serán los estudios superiores, posteriores. Esta actividad ha sido convocada por la Presidencia del Estado como también el Ministerio de Educación para beneficiar, ya le decíamos, a 9,749 estudiantes destacados. Ellos han obtenido las mejores calificaciones en sus unidades educativas. Estudiantes jóvenes bachilleros del 2018 van a ser beneficiados este año. Estamos hablando de una suma de 9.7 millones de bolivianos, los que se están invirtiendo solo en los bonos, siendo que cada alumno va a recibir una cifra de mil bolivianos, cada uno de ellos, por sus estudios, por las calificaciones, por la excelencia que han obtenido. Y esta actividad se está desarrollando acá en el hall de lo que es la Casa Grande del Pueblo. En presencia del Primer Madreterio del Estado y autoridades de Estado también, como también los estudiantes, sus profesores quienes han forjado a estos jóvenes, sin duda se reconoce el esfuerzo, la capacidad de cada uno de ellos. Cada uno de estos estudiantes es el más destacado de su departamento. Ellos están saliendo de manera honorífica al Frontis, aquí adelante de todo el evento que se está desarrollando. Y como ellos, 9,749 estudiantes también van a ser beneficiados con estos mil bolivianos. Es el vicepresidente del Estado quien ahora está haciendo la entrega de este certificado. Ahí ustedes lo están poniendo, ¿ver? Es el reconocimiento al bachillerato de excelencia. Esta modalidad que se ha implantado en nuestro país hace unos años atrás, puntualmente, le vamos a mencionar, desde el 2014 es que se está haciendo este tipo de entregas para los estudiantes más destacados de sus unidades educativas. Ahí está un acto muy simbólico y que sobre todo motiva a los estudiantes de nuestro país a que puedan destacar de la misma manera que estos jóvenes. Esperemos que así ellos también puedan continuar con estas sus tareas durante los próximos años de formación, ya sea universitaria o de formación técnica. Y sin duda, Silvia, es todo un orgullo para lo que se está desarrollando. Vamos a escuchar un poquito. Es el reconocimiento por parte de nuestras autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a los bachilleros que hoy, por supuesto, están en directo a través de Bolivia TV y los diferentes medios de comunicación. Hasta la entrega también de los diplomas a Adrián Vargas Puma. Fuerte el aplauso, viene Luis de Oruro, desde Chayapata. Y la entrega a Miguel Alejandro Vázquez Cejas, de la Unidad Educativa Siglo XX América, desde Potosí, ya hay agua. La fotografía, por supuesto, para los medios de comunicación con nuestro hermano vicepresidente. Un fuerte aplauso, por favor, nuevamente, a estos dos estudiantes. Muchísimas gracias. Voy a retornar, por favor, a sus lugares. Estamos llevando adelante este acto de intriga. Muchas gracias por los saludos, Axel. Hasta Palos Blancos seguramente hay también un estudiante destacado de su departamento, como también de la unidad educativa cercana donde usted se encuentra. Y bueno, será la motivación para los jóvenes, los jóvenes bachilleres próximos del 2019, quienes también puedan destacarse de esta misma manera con altas calificaciones. Se hablan desde 100 puntos en la calificación de bachillerato. Todos arriba de los 97 puntos quienes están siendo reconocidos. Así que esta sea una motivación para los jóvenes también, para que puedan continuar destacándose y puedan resaltar entre las calificaciones de sus compañeros. Sin duda es todo un orgullo para quienes estamos presentes aquí. Y destacar a estos jóvenes, estos jóvenes estudiantes que con sus estudios, pues con sus calificaciones han salido adelante y pues destacan entre el general de sus compañeros. Así que digno de poderlo resaltar y también tomarlo como un modelo a futuro. Puesto a este título de bachiller destacado. Invitamos a los estudiantes destacados del BEMI, Jennifer Roca Lola, de la unidad educativa La Inmaculada Fe y Alegría. Invitamos con este fuerte voto de aplausos del BEMI, y Fernando Atiarey Cucuy. Ambos pertenecen a la misma unidad educativa La Inmaculada Fe y Alegría. Vamos a recibir a los estudiantes destacados de Pando, Emerson Jorge Felipe Huanca. Con 99 puntos ha obtenido este reconocimiento. La unidad educativa Doctor Antonio Bacadiez, secundaria. E invitamos a Carla Natalia Guerra Cabrera, también de Covija, de la Unidad Educativa América. Invitamos a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por favor, a realizar la entrega. Vamos a invitar también a nuestro estudiante de Potosí, de Laliagua, a Laura Madeline Mamani Jorge. La recibimos con este fuerte aplauso, por favor, a nuestro estudiante. Y la entrega, por parte de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, un gran reconocimiento. Recibir de manos de nuestro hermano presidente, los reconocimientos. Ahí está, y ahora es el primer mandatario del Estado quien va a hacer la entrega de estos reconocimientos. Ya se está procediendo a esta actividad en el hall de lo que es la Casa Grande del Pueblo. A esta hora de la mañana le estamos llevando la transmisión al vivo. Y bueno, digno de resaltarlo, lo reiteramos, por el trabajo, esfuerzo y sacrificio de nuestros jóvenes bachilleres en el año 2018. Ahí está el primer mandatario del Estado. Está haciendo la entrega, por un lado, del certificado, como también de este bono de mil bolivianos en efectivo que se les está entregando. Estamos pudiendo divisarlo. Cada uno de los folders cuenta con el dinero correspondiente a la par del certificado que les da el título de bachiller de manera gratuita que se extiende en nuestro país, a diferencia de lo que antes se tenía. Así que el beneficio también será para 160 mil estudiantes de distintas unidades educativas del país, los cuales van a recibir también este título de bachiller de manera gratuita. Los medios de comunicación también, por supuesto, presentes, van a poder difundir esta noticia que, por supuesto, nos da un iniciativo para los estudiantes de la próxima gestión. Ellos son los mejores promedios de excelencia en bachillerato en educación regular de todo el Estado plurinacional de Bolivia, entre unidades educativas más privadas y también en salio. Bien, esa es parte de la información que le llevamos a esta hora de la mañana en nuestra señal digital. En unos segundos más vamos a estar transmitiendo también nuestra señal tradicional para todo el país, como ustedes lo saben. Y, pues, nuestra señal digital trasciende las fronteras para llevar esta información. Ahí está el orgullo y digno de resaltar. Ojalá estos jóvenes puedan conseguir también becas estudiantiles en universidades tanto privadas como públicas para que continúen sus estudios en el deseo de desarrollo de nuestro país, como también de que estos jóvenes puedan tener la seguridad en cuanto a los estudios, en un nivel de preparación alto para que así ellos también puedan destacar y sacar adelante nuestro país. Lo destacamos, lo saludamos, lo aplaudimos por estos jóvenes y su esfuerzo. Gracias.